Mucha vergüenza transpirar en público. Kirchnerismo, partido político que una vez existió y después se convirtió en diarrea estival y terminó siendo identificado con cagones conjuntos que se cagan encima todo el tiempo y que tienen que ir corriendo al baño. Ese es uno de los modos en que está descripto ese partido político. Y varios lo hemos llegado a leer en diferentes lugares. Después, con respecto a FM La Tribu y todo su sistema de corrupción, dado que Socialismo para la Victoria tuvo funcionarios afanando discursos míos, como ocurrió también con Nuevo Encuentro cuando Zabatella afanaba mis discursos, no es extraño que después ellos de chorear, y aparte de lo que estamos hablando, porque si uno es anarquista y ve que eso ocurre, evidentemente negoció con esos sectores. Por lo tanto, se cae el chamuyo de que Bernie reprime, cuando ellos mismos, con Julia Mengolini y Romero, que se fue al canal que era de La Tribu y se fue a transar con Radio 10 y con Rusia Today y con el restaurante Ale Ale, se les cae el chamuyo de que estaban en contra de la represión que ejercían Macri y Bernie, porque ellos mismos generan un audio para tratar de hacer de cuenta que yo era contacto de Bernie cuando hicieron la cuestión de Tomás. O sea que mirá lo que le habrán pagado al propio Tomás, que Tomás censuró hasta que muriera su propio pariente, o sea mi abuela. Mientras todo esto está discutido al aire, la hija de Tomás se paseaba haciendo la película del ratón Pérez y no sé cuántas películas más, ¿no? Como en el sistema de teatro donde también trabajó junto a otras personas que... Claro, porque Fernanda Pérez Bodria trabajó en el sistema este de teatro junto a otras personas que terminaron acosándome a raíz de que se la daban de contacto de Fernanda Arbelo, mi exnovia, ¿no? O sea que se cruzan entre sí, pero no saben lo que hacen. Es una teoría bastante pelotuda. Si no queda claro todavía el marco colosal de corrupción que ejercen FM La Tribu, Revista Crisis y varios lugares más, Gustavo Sala, Gustavo Sala, que le pegaba a Filmus porque si no, no podía ser llamado ni por sudestada ni por crisis para dibujar y demás. Era la condición que había, era hay que pegarle a Filmus. Lo hace durante la campaña en Nacional y Rock Radio, durante la campaña donde se le disputaba territorio, y lo hace dos veces seguidas, además. Por lo tanto, o sea, ya que todos los partidos y sectores políticos que hicieron ganar a Macri son todos antimacristas, a mí no me resulta extraño, a mí no me resulta extraño, para nada, que a mí me estén censurando porque yo sí soy antimacrista. O sea, no me resulta para nada extraño. Porque es coherente y es parte de la lógica. Tampoco me resulta extraño que protejan a gente de derecha, sabiendo que yo soy de izquierda, porque siempre operaron así. ¿Para quiénes es novedoso esto? Y esto es novedoso para los mismos pelotudos que no vieron ni los detalles de la habitación donde estoy, que en INPA, por ejemplo, las relaciones de Natalia Binelli con determinadas temáticas y demás, necesitan omitir un cierto caudal de mails, de discusión que tuvimos ella y yo mutuamente, a raíz de cierto acoso que se brindaba por canales de YouTube y demás, y del cual ella tiene conocimiento desde hace años. Porque de hacer públicas las situaciones, año tras año, quedarían en claro los responsables reales de haber instalado al macrismo en el poder, ¿no? Y sería vergonzoso ver todas las personas que se la daban de antimacristas y lo han instalado. Bueno, esto como primer punto. Igual vamos a seguir avanzando. Recordemos que en el locutorio de Ecuador hacían de cuenta que se peleaban gente de la 26 de julio con un anarco colombiano, ¿no? Y en caballito hacían lo mismo, ¿no? Esa representación que siempre sucedió, como que estaban mutuamente enconados, ¿no? El encono es tanto que afanan juntos. Yo me entiendo a qué me refiero, algún día lo explicaré. El encono, claro que existe, desde luego tienen encono. ¿Saben cuándo tienen encono y cuándo van a tener encono? Cuando de vuelta estén peleando sectores tributarios o arreales, ¿no? Sí, esto es sólo para entendidos.